La verdad que sí, mientras esperamos la infraestructura, los servicios tienen que estar a disposición de los ciudadanos. Hoy incorporamos tres servicios más del gobierno de la provincia de Córdoba, gracias a la excelente decisión y predisposición del centro comercial de abrir su función a una responsabilidad ciudadana. Ellos nos están permitiendo poder brindarle a la gente de Marcos Juárez y de toda la región la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura reciba trámites, que la Fundación del Banco de Córdoba pueda generar proyectos de crédito para emprendimientos y que la Agencia Córdoba de Joven disponga de sus programas para toda la juventud de nuestro departamento. Así que yo estoy muy contento porque he sido impulsor cuando he sido legislador y cuando fui intendente de mi pueblo de que el gobierno de Córdoba llegue más cerca de quienes estamos geográficamente lejos y hoy lo estamos haciendo. Bueno, hablábamos con la contadora Nazario de evitar también algo que el ciudadano común lo sufre mucho que es la burocracia y a veces no se hace un trámite por miedo a que no llegue nunca. Está bueno que la gente tenga esta posibilidad. Así es, creo que eso es lo mejor, poner al Estado cerca de la gente, es la premisa del doctor de la Sota, él ha modernizado la gestión del Estado y es lo que exige la ciudadanía. Y como bien decís, a veces mucha gente se inhibe de realizar un trámite porque piensa que nunca va a llegar a destino. Aquí va a tener no solo el Estado cerca, sino que va a ver la cara de los funcionarios y eso en cierta manera convalide y garantiza los procedimientos. Bueno, ustedes van a estar presentes, decía la contadora Nazario, permanentemente aquí. Así es, esto que es un anuncio mañana comienza a ser una realidad y obviamente yo por la responsabilidad territorial que tengo ya voy a estar la semana que viene viendo cómo funciona todo. Tenemos la idea de ir sumando servicios y bueno, creo que es importante, reitero, porque a pesar de que la geografía nos tiene lejos de la capital, los servicios nos van a tener cerca del gobierno.